Ya basta Andrés, esta vez ya no puedo más Estuviste con mi mejor amiga y no te importó Ay Dalila, por favor, entiende Yo soy un hombre que no puede estar con una sola mujer ¿Qué? ¿No me ves? ¿No me ves? Soy alto, guapo, tengo mucho dinero, tengo éxito en mi profesión ¿Dónde vas a encontrar a alguien igual a mí? Ya basta Andrés, ya basta Solo piensas en ti, ¿o qué? Cállate, 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 que aquí no puedes decir escándalo, cállate ¡Porta, tú lo provocaste! Mira, 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 ya me cansé Cuando quieras pedirme perdón, me llamas Hoy estoy cansado de tu show Señorita, ¿dónde están haciendo la gente? ¿Y todavía te atreves a regresar? Ay, yo solamente quería saber ¿Dónde están haciendo las entrevistas para con Sergen? ¿Qué pasa? Siéntese, ¿dónde se ha metido? La hemos estado buscando toda la mañana Por favor, fírmeme aquí No, no, señorita, pero es que yo no... Fírmeme, doctor, no sé dónde se ha metido Ya me contaron lo que pasó con la señorita Dalila Usted sí que se pasa A ver, aquí, aquí, por favor Aquí sí, es la orden Ya le había comentado, doctor Solamente que como llegó la señorita Dalila Yo no quise molestarle Sí, aquí, por favor, sí Ay, eso no se hace, doctor No se hace Mi amor, cuéntame cómo te fue ¿Te vieron o no te vieron el trabajo? Ay, ¿y esta? ¿Por qué me dice mi amor? ¿Qué le pasa? Ah, pero... Está bonita Sígámale, sígámale la corriente ¡Habla hoy! Te estoy preguntando Eh... Sí, 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 sí Sí me dieron Bien, bien Ahí te lo dije Te dije que te iban a dar Bien Oye, ¿y toda esta pinta? ¡Acho! Pero si te ves, no sé Bien facherito ¿De dónde lo sacaste? Mira que no tenemos dinero Ni para comer Me dieron un adelanto Y me lo compré Me lo compré ¿Sí? Sí ¿Un adelanto? Eso quiere decir Que el trabajo es seguro Muy bien, mi amor Felicidades Me está abrazando Pero... Nadie me ha abrazado Con tanto cariño Señorita Tenga este ramo de rosas Están muy bonitas Igual que usted Andrés Nunca habías sido así De lindo conmigo Ya no llore Todo va a pasar Ay, claro Que se merece otra oportunidad Mi amor Creí que no ibas a volver Por mí Te amo, mi amor Te amo Nunca más nos dejemos Te extrañé mucho ¿Por qué me dice, amor? Pero si a esta chica Ni siquiera la conozco Pero... Pero está bonita ¿Eh? Sigámosle el juego Sigámosle el juego Bueno, mi amor Ya descansamos Ahora sí A vender la fruta ¿Qué? Yo no voy a tocar Estas frutas Y peor venderlas No me lo cerques Oye, Liz No va ni un día a trabajar Y ya no me quiere ayudar A vender la fruta No, 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 no No, no, no Tú, yo no quiero tocar eso Uy, no ¿Qué dices? Apresúrate Que nos hacemos tarde Vámonos, vámonos La fruta se va a echar a perder Mi amor Hoy nos fue súper bien Terminamos de vender Toda la fruta Tú conseguiste un nuevo trabajo ¿Qué más podríamos pedir? Oye, no, no Te quiero Cuidado, espérate Estás bien Cuidado, espérate Cuidado, espérate Cuidado, espérate Yo tenía mucha, mucha hambre Y estas papas Están buenísimas ¿De verdad? Ajá A ver Pero si siempre comemos Estas papas ¿Qué estás tú? Oye, están buenas Están muy buenas Es lo que te digo ¿De verdad? Ajá A ver Ay, ¿dónde está Janet? ¿Dónde está Janet? Por favor, Dios ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo que hablar con ella Estaba muy bueno Buenísimas, la verdad Muy buenas Y tú ni siquiera Las querías comprar Es muy tarde Es muy tarde Y la fruta No voy a alcanzar A comprar la fruta fresca ¡Ay, Dios! ¡Ah! Puede estar En nuestro lugar favorito Ahí debe estar Ahí debe estar Me voy Te quedas aquí Bueno, ya regreso Yo te espero No Ya nadie se demoró demasiado Ay, mejor me voy Oye ¿Tú te pareces? Estás igualito a mí En verdad nos parecemos ¿De dónde saliste tú? Ahora todo tiene sentido Tú eres el novio de Dalila, ¿verdad? Y tú el novio de Janet, ¿verdad? Tú debiste haber recibido la cachetada No yo Cachetada No, no, no Eso no te creo posible Si a mí jamás me hubiese tocado Bueno, bueno, bueno Ya Creo que debemos irnos Porque ambos sabemos Lo que está pasando aquí Y ya Mejor regresemos a nuestras vidas Creo que tienes razón Yo Mejor me voy Cuida bien a Dalila ¿Qué? ¿Acaso te gusta Dalila o qué? Sí Sí me gusta Es que A mí me gusta Janet ¿Estás pensando lo mismo que yo? Yo creo que sí ¿Quieres hacer un trato? ¿Un trato? Un trato